El equipo ya está listo para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires. Arranca el encuentro. El equipo ya está listo para pelear en este partido. ¡Ah, buen stop! ¡Va fuerte, Buenos Aires! ¡Va fuerte! ¡Qué es lo que me parece fácil! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal suena que estuvo el cuadro! ¡Easy, man! ¿What are you doing? ¿Qué lantero hace bien maneca fácil? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, la contigo ha empatado! ¡Queda 60 segundos para la defensa! ¡Puedes ir a convertir! ¡Que desacude! ¡Cucina! ¡Lulzada! ¡Acaza, Lula! ¡Para tener el empate! ¡True, true! ¡Yo no se escucho, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Incanta a 30 segundos! ¡Há de descanso! ¡Scendi! ¡Bueno a Irón Calidad Futbolítica! ¡Está vivo! ¡Ya Send it, Send it down! ¡Grandidos con lo que yo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Llegamos a fin de su primer tiempo! ¡Uh! ¡Aleja que tu video ha movido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí fue! ¡Que lo bloquearon! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tudo ser campeón de bloquear! ¡Mira! 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 ¡Mira en nueva posición! ¡Mira, extraño a aquello! ¡Mira, extraño! ¡Mira, extraño a aquello! ¡Mira, extraño a aquello! ¡Mira, extraño a aquello! ¡Beauty ball! ¡Suscríbete en 30 segundos! ¡No, no, no! ¡Ok, sale! ¡Excelente bloqueo! ¡Open! ¡Sorra! 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 ¡Uno contra uno! ¡Diez, nueve, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Terminó! ¡Vamos a darle! ¡Sorra! ¡Vamos al primer final! ¡Qué atrapada! ¡No! ¡No lo pueden creer! ¡Vamos al spin exacto! ¡Baño! ¡No lo pueden marcar! ¡P Pictures! El señor, grandes opciones, no pudo anotar. Si entra, gana del partido. Ya queda, con el penal que sacó. Excelente, la grabada. Qué presión, si lo vete y ganan. Si va de lo que está haciendo. Todos pensamos que era gol, pero no. El jugador puede definir todo. Qué presión. ¡Gracias! Aparece el segundo. Si entra, gana del partido. Diez, gana del partido. Diez, gana del partido. El segundo partido. ¡Vamos! Gracias.